Tras la aparición del pasto en el cenozoico y su expansión en forma de pastizales y sábanas, los animales han tenido que adaptarse para vivir en este nuevo entorno, dando origen a nuevas especies y nuevas adaptaciones para los ya existentes. Lo que hoy en día es la sábana africana es hogar de animales tales como adrosauridos, troodontidos, anquilosauridos, sauropodos y etc. Lank barra girafalto. El lank, o girafalto, es un pterosaurio azdarquido terrestre de la sábana africana. A lo largo de las eras, sus ancestros se han adaptado a una forma de vida cada vez más terrestre, hasta parar a lo que es ahora, con sus alas atrociadas y convertidas en delgadas patas delanteras. El lank va de la predación corriendo en una moción coordinada con sus patas traseras y delanteras. Flar parra ajitrillo. El flarpo ajitrillo, es otro pterosaurio terrestre de la sábana africana, comportándose como una ave estruz. Sus alas vestigiales ahora sirven como demostraciones coloridas durante la temporada de apareamiento cuando los machos se disputan el dominio de las hembras. Tríjoper barra salta árboles. Uno de los desarrollos más extendidos en los dinosaurios después del final del período cretácico fue la evolución de los arbrosaurios. Estos evolucionaron a partir de los terópodos felurosaurios pequeños y primitivos. En la época del jurásico, los felurosaurios dieron origen a las aves, y el desarrollo de los arbrosaurios de la misma población fue provocado por procesos evolutivos similares. Quizás el más típico de los arbrosaurios modernos es el género arbrosaurus en sí. Varias especias de este animal aparecen en casi todos los reinos geogeográficos. Waspearer barra avispero. Los avisperos son una rama especializada de los felurosaurios arborícolas conocidos como arbrosaurios que se desarrollaron al mismo tiempo y se alimentaron de los insectos sociales. Después de que el bosque mundial se rompió por los cambios climáticos y la expansión de los pastizales a mediados del mioceno, las especies de avispas se limitaron a varias áreas de bosques tropicales. La mayoría de las especies viven ahora en las regiones ecuatoriales de África. Sus largas garras son una adaptación a una forma de vida trepadora y también son útiles para desgarrar los nidos de avispas. Su piel escamosa se ha convertido en un techo de placas superpuestas, impenetrable a las picaduras de los insectos. En los bosques tropicales de las ecozonas neotropical indomalaya han evolucionado vertebrados similares que se alimentan de avispas. Muchos de ellos están relacionados con el avispero africano, que se ha aislado en las diversas regiones de bosques tropicales. Otros, como el pangalón de la cuenca del Amazonas de América del Sur, están relacionados solo de forma lejana y han desarrollado formas similares por evolución paralela, el desarrollo independiente en animales relacionados o similares de adaptaciones similares para permitirles seguir estilos de vida similares. Madagascar. Madagascar ha sido una isla desde el Mesozoico, esto ha dado pie a una increíble variedad de fauna y flora que solo se encuentran es este lugar. Desde abelisóridos, noasaurios, sauropodos y demás. Megalosaurio. El mayor depredador de la isla es el megalosaurio. Es una especie de megalosaurus diferente a la que vivió en la época jurásica, pero sigue siendo un depredador grande y activo, de unos 8-10 metros, 27-33 pies, de largo, que merodea por los bosques, a veces solo y a veces en manadas, cazando a los grandes herbívoros de la isla, como los titanosaurios. A medida que envejece y se vuelve más lento, vive como un carroñero solitario, devorando los cadáveres de animales ya muertos y los restos de las matanzas de megalosaurios más joven. Titanosaurio. El titanosaurio de Madagascar que alcanza una longitud de unos 18 metros, 60 pies, y puede alcanzar alturas de 6 metros, 20 pies, para navegar desde las copas de los árboles. El cuerpo es pesado y está apoyado sobre robustas piernas en forma de pilares. Las vértebras del cuello, el cuerpo y la cola están parcialmente ahuecadas para reducir el peso. La cola suele llevarse despejada del suelo y termina en un latigazo con el que puede defenderse de enemigos, como los megalosaurios. Los titanosaurios suelen viajar por los bosques en grandes grupos familiares, navegando constantemente entre los árboles. La masticación continua de nuevos brotes y emasla como resultado que los árboles de Madagascar tengan troncos desnudos que se eleven a una altura de aproximadamente 6 metros, 20 pies, antes de que las ramas comiencen a creer. A medida que Gondwana se desgarró y las masas de tierra que se convertirían en África y el subcontinente indio se alejaron unas de otras, muchos fragmentos de material continental quedaron esparcidos por el océano índico en el medio. Un fragmento en particular, Madagascar, tiene forma de media luna, unos mil kilómetros, 620 millas, de largo y está casi totalmente sumergido, pero sus picos montañosos de granito sobresalen como la dispersión de las islas Sechei a unos mil kilómetros, 620 millas, al noreste de Madagascar. Aquí nuevamente los animales son remanentes de la antigua fauna de Gondwana, pero son algo diferentes, habiendo evolucionado para hacer frente a nuevas condiciones. En una isla pequeña no hay tanto para comer y la comida se encuentra en un área mucho más limitada. Megalosaurio enano. El megalosaurio enano tiene la apariencia de uno de los celurosaurios no aviares de constitución ligera. En lugar de uno de los grandes terópodos no celurosaurios. Se alimenta de las versiones enanas de los dinosaurios no aviares herbívoros, como los titanosaurios enanos, pero su estructura aliviana lo hace ágil y rápido, y puede percibir criaturas más pequeñas y de rápido movimiento, como las aves marinas que acuden en bandadas a lo largo de la Costa Blanca. Playas bordeadas de palmeras de las islas. Titanosaurio enano. Titanosaurio enano. A diferencia de sus parientes más grandes, el titanosaurio enano no es un animal gregario. Vive en pequeños grupos de dos o tres en lugar de en grandes manadas. El grupo puede moverse con bastante rapidez a través de los matorrales, agitando los cuellos largos, cuando se enfrenta a un depredador ágil como el megalosaurio enano. El cuerpo del titanosaurio enano necesita patas más pequeñas para sostenerlo, pero la cabeza es tan grande como la de un titanosaurio convencional, por lo que parece proporcionalmente grande. Los animales enanos no son exclusivos de estas islas. Las formas enanas de otros animales grandes viven en otras islas de los océanos del mundo, donde un grupo de animales se ha separado de la población continental. A menudo sucede que la población aislada no tiene carnívoros para atacar a los adultos entre su número. En estas circunstancias, los animales herbívoros pequeños y que se mueven rápidamente pueden convertirse en formas grandes y lentas, sin necesidad de la velocidad para escapar del peligro mientras están maduros. En una isla, por lo tanto, puede haber especies enanas de animales vertebrados grandes, viviendo junto a especies gigantes de animales vertebrados pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!